¿Qué onda amigos? Es una semana nueva y el día de hoy les traemos lo bueno y lo malo de Mentiras Peligrosas. Una película original de Netflix que se centra en el género de thriller y nos cuenta una de esas historias de misterio mezclado con drama y un poco de terror que enganchan de principio a fin. Y es que, ¿te imaginas volverte millonario de la noche a la mañana? Eso exactamente es lo que le pasa a la protagonista de esta película. Y aunque parece que ese sería el sueño de muchos de nosotros, no todo es tan lindo como te lo pintan. Así que ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán y antes de empezar te tengo que recordar que este video tiene muchos pero bastantes spoilers. Así que una vez dicho esto, ¡comenzamos! Mentiras Peligrosas se centra en Katie Franklin, una cuidadora que le da una inmensa fortuna tras el fallecimiento del anciano al que cuidaba. Así pues decide mudarse a su mansión junto a su marido y poco después de instalarse, ellos descubren un cofre lleno de dinero y empiezan a investigar todos los secretos que se esconden tras este hallazgo. Donde poco a poco se darán cuenta que existe un crimen sin resolver que los va a ir involucrando a un callejón sin salida. Pero en fin, vamos a comenzar con las cosas que no gustaron empezando por el guión. Ya que en muchas partes llega a ser muy inconsistente, además de que en muchos momentos se llegan a ver los diálogos algo forzados. Además de que ser un guión que muestra tantas inconsistencias en cuanto al desarrollo de sus personajes y por lo tanto esto alenta la acción. Ya que muchas veces los diálogos son tan pocos naturales que ocasiona que muchos como espectadores no se logren meter de lleno a la película y pues por lo tanto conecten con las situaciones que ocurren dentro de la trama. Otra cosa que me gustó es que desgraciadamente la película deja muchos cabos sueltos ya que son tantas cosas que quieren mostrar durante la película que inclusive llegan a existir momentos donde no culminan o no saben llevar las historias haciéndonos sentir estos huecos argumentales que de no haber existido vuelven a esta película como una de las mejores. Un ejemplo claro de esto es cuando nuestros protagonistas descubren el baúl del dinero y al igual que los protagonistas tú te emocionas con ellos porque con eso ellos podrán salir de todas sus deudas pero nunca sabes de dónde sale ese dinero ya que ellos te lo manejan como los posibles ahorros del señor Leonard y con todos los sucesos que van pasando creerías que ese dinero procede de algo ilícito pero nunca nos lo dicen y al basarse en la trama de los diamantes y el cadáver que encuentran da un giro la historia pero no tan favorable para la película ya que dejan olvidado el conflicto inicial que es la procedencia del dinero de este baúl de un inicio en la película y de un momento a otro se olvidan completamente de eso. No altera nada, no podemos quedarnos con los diamantes. Bueno, ¿y qué hay del dinero? ¿Qué harás con él? ¿De qué hablas? Si lo hacemos, la policía nos verá con microscopio. ¿Cómo crees que se verá? Este punto nos lleva a otra de las cosas que no agradó y fue que se supone que en teoría Katie quería mucho al señor Leonard pero siendo realistas esa actuación que nos ofrece donde se da cuenta que el señor Leonard ha muerto es muy pobre con respecto a cómo reacciona ya que ella misma encuentra el cuerpo y solo su reacción es así como ah, bueno, llama a la ambulancia y es cuando se da cuenta del dinero que le dice su novio que está guardado y ella le dice algo así como no despieres las cosas del señor Leonard pero unos cuantos minutos después ya le vale el cuerpo de Leonard y se va a ver el dinero y esto, al igual que nuestro primer punto que no gustó genera que no te enganches a la historia y desgraciadamente no conectes como deberías ya que si es tanto el amor que se tenían Katie hacia el señor Leonard o más que nada el aprecio ¿por qué de un momento a otro se olvida de que esté el cuerpo presente y se va a ver el dinero? Es algo que, ay, desgraciadamente falla por un momento. ¡Más de 100 mil dólares! ¡Dime por qué siempre tratas de justificar tú! ¿Lo contaste? Conté 92 mil y había más Para fin, esta película no solo tuvo cosas malas ya que a pesar de ser tan apedreada por la crítica sí tiene cosas que gustaron y comenzamos con la parte visual y es que puede que la película sea mala pero por momentos llega a generar un poco de tensión como lo deben hacer este tipo de películas gracias a la paleta de colores que se ocupa ya que la mayoría de la película nos muestra con colores bastante fríos que le añaden un poco de suspenso y logran hacerte creer como espectador que en algún momento la historia llegará a detonar en algo más interesante aunque como ustedes ya bien saben desgraciadamente no llega a ese punto hay que llamar a la policía otra cosa que gustó fue la segunda mitad de la película que es en el momento en el que descubren los diamantes ya que la historia ahí empieza a tornarse bastante misteriosa por saber qué es lo que ocurrió cómo llegaron esos diamantes a la casa por qué hay un hombre muerto si es que el novio de Katie o se hace Adam es quien lo mató por la avaricia que presenta ante el dinero además de que la manera en que por momentos se comporta Adam nos muestra que él sí pudo haber sido el posible personaje que causó todo este desmadre ya que recordemos que tras su llegada como jardinero el señor Leonard siempre se muestra bastante misterioso pero ya conforme va avanzando la historia vemos cómo resulta ser algo más macabro que el mismo Adam descubre pero son tantas las coincidencias que existen de la muerte del señor Leonard y cómo él se quiere gastar el dinero en miles de lujos que por momentos llegas a creer que en realidad Adam fue quien mató al señor Leonard Sí, el tipo acaba de salir de prisión de una condena por robar una joyería ¿Joyería? Una de esas grandes del centro ni siquiera usó un arma solo convenció a los guardias de la puerta y luego se escabulló cuando el guardia se distrae Ya por último dentro de las cosas que sí gustaron es el misterio que traen los diamantes ya que dejando de lado que de un momento a otro esta pareja se vuelve rica lo que verdaderamente agrada de mentiras peligrosas es que mientras todos nos generamos una idea de que Adam era el malo de la historia y sacamos miles de historias y conclusiones los verdaderos criminales de esta película están en todo momento frente a nosotros con un astuto plan donde vemos que la abogada Julia junto con el supuesto vendedor de bienes raíces que resulta ser después un expresidiario son los verdaderos ladrones que están buscando los diamantes que anteriormente perdieron y hacen todo por recuperarlos dándole un poco de emoción ya en el final de la película y teníamos un acuerdo entre los dos pero claro lo arruinó todo logré que redujeran su condena a dos años busqué a Doyle y supe que trabajaba con Leonard pero lo único que no descifré fue donde estaba además quebró a Idron mega spoiler porque nos da una lección de cómo la ambición nos puede llevar a la tumba mostrándonos que los más interesados por el dinero como lo son Adam, Julia y Mickey mueren sin poder gastar un solo peso de lo que tanto batallaron y avariciaron pero en fin esas son las cosas que gustaron y no gustaron de mentiras peligrosas una película que como se los comentaba al inicio del video desgraciadamente no logró agradar tanto a los que ya la vieron ya que en conclusión es una película que por lo menos toda la primera hora va a llevar un ritmo bastante lento e inclusive por momentos te van a dar ganas de querer quitarla pero ya para la parte de la conclusión pasadito de lo que se puede decir la hora 10 te dará un giro un poco más interesante aunque con muchos huecos argumentales pero eso es solo mi opinión porque al final de todo la opinión que verdaderamente importa es la de cada uno de ustedes después de ver esta película así que pónganme en los comentarios qué tal les pareció Mentiras Peligrosas porque esa es la verdadera opinión que importa no olviden darle like, compartir este video con sus amigos si han debido también comentar qué otra película les gustaría que le hiciéramos un lo bueno y lo malo y aprovechando dense una vuelta por el canal y suscríbanse porque eso es totalmente gratis no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos nuevo video ya que cada semana estamos haciendo mucho contenido y también aprovechándole caigan en todas mis redes sociales me encuentran como Hugo Guzmán Cortés y espero que se hayan acabado sus palomitas nos vemos hasta la próxima cámara ¡Suscríbete al canal!